Continuamos jugando Crash Bandicoot 1 Bien, arreglado Así que continuamos Corre Crash Tercero Cauna Bien, una pregunta que me he hecho durante muchísimos años es ¿Qué carajos es un... Bandicoot? Wow Bien Vamos a caer Oh, bien Da una... Ritín Ritín Oh, crap Upstream Bien, el bonus creo que marca la mitad del nivel Así que diría que voy a la mitad Por el amor de... Uca uca... No te caigas Crash Más gema amarilla Me empudren las gemas de colores Great But you missed... Oh, otra vez tres cajas No puede ser Papu, Papu Bien, eres el primer jefe de este... Juego Es un... Es fácil Es el más fácil de todos Al parecer está enojado porque vamos y... Wow Y atacamos lo que es su aldea Muere Maldito panzón Jaja Oh, está encabronado Wow Muere Bien, eso fue fácil Más fácil Rolling Stones Creo que aquí también puedo conseguir... Gema... Blanca... Sin necesidad de un tema de color Ey, y mi máscara, ¿dónde está? Oh, maldita sea Da una... Oh, aquí está mi mascarita Oh, shit Me están metiendo ya... Los bonos de Brio Nitrus Brio Recuerdo que aquí hay una caja... No... Aquí hay una vida, creo Ah, no me importa, ya tengo la segunda... Cabeza de... Cabeza... La segunda parte del bonus de Nitrus Brio Y... Y... Plataformas... Móviles... Creo que es esta... Oh, no, es de cada una... Bien... Uy... Recuerdo que antes esto lo pasaba como si... Muere... Agh... Ey... Bien... Uoooow... Banos de Tauna... Bien... Bien... Allá vamos... Ah... No me vengas con tus... Bolideces... Uuuh... Santos cielos... Estuvo muy cerca... Bien... Catorce por ciento completo... Estamos cerca de conseguir... De vuelta... Salvando... Regresamos a Rolling Stones... Qué raro... Tiene el mismo nombre que... El grupo inglés... Los Rolling Stones... Coincidencia... Ah... Gemasur... O... O fue... Planeado... Bien... Creo que es el nivel... El fin... Perdón... El nivel... Oh... Y estos son los que me tienen hasta la patada... Veamos... Uff... Allá voy... Si... Fue muy difícil... Además de que... Me golpearon... Maldita sea... Bien... Conseguí otra gema de... Ah... Oh... Oh... Cierto... La gema azul... Siguiente nivel... Hog Wild... Oh... Hog Wild... Oh... Jaja... Tiritiritin... Tiritiritin... Este puerquito es la raja... Tiritiritin... 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 Agua... están los pinchos. Oh, check point. Deben de saber que si agarramos un check point ya en un punto lejano... Oh, fallé. Si tomamos un check point en un punto en donde ya debimos haber recogido cajas, no nos dan la gema porque las cajas se resetean por así decirlo. Entonces, yo ya no conseguí la gema porque me he dejado de morir. Pero de igual manera este juego me encanta. ¿Es de mis favoritos del PlayStation o no? Vamos. Wow, 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 wow. Uff. Malditos nativos estorbosos. Native Fortress. Uff, ya tan rápido. Bien, mis derecha. Uff. Derecha. Izquierda. Máscara. Pua. Manzana. Y perro, perro. Uff. Me sudó. Aquí también es necesario conseguir una gema de color. Si mal no recuerdo. Es la gema de color rojo. Esa no recuerdo muy bien donde se consigue y la verdad, eso me va a causar problemas. Por lo mismo de que voy a conseguir el 100%. Y, pues, si no me es posible, entonces... Wow. Terrible. Ven aquí, maldito primate. Uff. Nativo. Oh, muere nativo. Tu y tus parientes me causaron muchos problemas. En el Playstation. Bien. Veamos. Oh, que cerca. Más nativos. Buah. Oh. Oh. Peligro. Uh. Jaja. Ven aquí. Muere. Bien, sigue el bonus de Tauna. Y cada vez se complican más los bonus ¡Ay, Dios mío! Bien, este me... ¡Wow! ¡Oh, santo cielo! Fue peligroso Bien, decía que se van complicando los bonus de acuerdo avanzas al juego Estoy ya a la mitad del nivel I don't fucking care Oh, uka uka Bien Una, dos, cuatro Bien, nosotros podemos venir para acá y cruzar la mitad de este puente enorme Vamos a estar aquí Bien Checkpoint Ay, ya, 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 ya No les entiendo Hay que esperar el momento adecuado y... ¡Brenca! Ah, como pueden ver ahí... Necesito la gema roja Listo Buah La verdad no recuerdo dónde está la gema roja Pero trataré de conseguirla Me hicieron falta... ¡Ey, ey, ey! ¡Sube, sube! Me hicieron falta como... ¡20 cajas! No estoy seguro No me hicieron falta... Rápido, catorce... Rápido, catorce... Catorce minutos... ¡Listo! Increíble Bueno, no eran 20 Listo Los veo en el siguiente Let's Play Crash Bandicoot 1 En la misión Up the Creek